Profe, contame un poquito, ya terminado todo, hace un ratito nada más que entregaron el último trofeo, ¿verdad? ¿Cómo fue todo el fin de semana? Bueno, fue un fin de semana muy movido, largo, con mucho bol, comenzando el viernes con una fecha que tuvimos, con Sub-15 y Sub-17, bueno, los equipos Sub-15 y Sub-17 ganaron sus respectivos partidos del triangular y los urgentes, y bueno, y sábado y domingo tuvimos nuestro primer torneo nacional Sub-17 femenino que veníamos planificando aproximadamente hace dos años con el deseo de realizarlo y darle rodaje sobre todo a las chicas de nuestro club y ofreciendo un nuevo torneo nacional abierto para todos aquellos clubes de la región. ¿Conforme entonces con el más allá del resultado? Porque digo, esto es también una forma de ir dejando una fecha instalada para que el club también disfrute de un evento importante. Sí, tenemos tres eventos grandes este año, este Sub-17 a comienzos, en julio la primera edición femenino y masculina, un torneo nacional y a finales de año un torneo Sub-12 abierto y Sub-13 que va a ser, bueno, acá en Ciudad de Manos Juárez. Bien, abrazo grande, profe, nos vemos en la semana seguro. Bueno, muchas gracias. Hay mucho laburo todavía, ¿eh? Mucho, mucho, queda mucho por delante. Chau, loco. Chau, chau.